Saludos, os doy la bienvenida a este de vuestro canal. Bueno, pues hoy voy, si Dios quiere, a seguir compartiendo algunos fragmentos del Hombre Rebelde. Este libro de Albert Camus, publicado por Lozada, hace ya muchos años, traducido por Luis Echavarri. Y bueno, nos habla del fracaso de la profecía. Ya os comentaba que usa y abusa Albert Camus de la terminología religiosa para de alguna manera así poner en evidencia esas pretensiones de los revolucionarios marxistas. Esa adaptación de la escatología cristiana a esta nueva visión revolucionaria. Ciertamente se ha tenido razón al insistir en la exigencia ética que hay en el fondo del sueño marxista. Aún así hay una exigencia ética. Hay que decir con justicia, antes de examinar el fracaso del marxismo, hay que decir con justicia, que ella constituye la verdadera grandeza de Karl Marx, ha puesto al trabajo su minoración injusta y su dignidad profunda en el centro de su reflexión. Se ha alzado contra la reducción del trabajo a una mercadería y del trabajador a un objeto. Karl Marx se levanta contra la idea de que el obrero no es más que un elemento hueco, vacío, de un orden industrial, de un orden económico, mercantil. Él defiende su dignidad y eso, según Albert Camus, es la mayor grandeza de Marx. Ha dado una mala conciencia, bueno, yo creo que realmente las personas que tienden a causar perjuicio, opresión, crueldad contra sus semejantes, no están predispuestas a tener mala conciencia, desgraciadamente. En cualquier caso, pues dice Albert Camus, que ha dado una mala conciencia a quienes no tenían derecho a tenerla en paz y ha denunciado con profundidad sin igual a una clase cuyo crimen no consiste en haber tenido el poder tanto como en haberlo utilizado para las finalidades de una sociedad mediocre y sin verdadera nobleza. Al exigir para el trabajador la verdadera riqueza, que no es la del dinero, que no es la del dinero, sino la del ocio o de la creación, esta dicotomía es muy importante, porque vivimos en una sociedad del ocio, donde se nos incita a todos y a todas desde la escuela a vivir para el ocio y a solamente querer medrar de una manera puramente codiciosa. Entonces el aspecto creativo queda completamente atrofiado, eliminado. Ya hice un vídeo hace años sobre la evasión y la creatividad, que son las dos alternativas que tiene cualquier individuo. La creatividad se corresponde con ese camino estrecho del cual nos habla Jesús en los evangelios y la evasión por el camino amplio, allá donde va todo el mundo, no donde va Vicente, donde va la gente. Desgraciadamente el 90% de las personas tienden a hacer lo que los demás hacen, no están predispuestos para tener un criterio propio. Ha reclamado, a pesar de las apariencias, la calidad del hombre. Al hacer eso puede decirse con rigor, con vigor, que no ha querido la degradación complementaria que se ha impuesto al hombre en su nombre. Una frase suya, por una vez clara y cortante, niega para siempre a sus discípulos triunfantes la grandeza y la bondad que él poseía. Dice Camus, un fin que necesita medios injustos no es un fin justo. Eso, según dice Camus, lo dijo Karl Marx, un fin que precisa de medios injustos no es un fin justo. El fracaso de la profecía. Marx profetiza la sociedad sin clases y la resolución del misterio histórico. Marx, más prudente, sin embargo, no fija la fecha, más prudente que otros que le precedieron, no fija la fecha de esta redención maravillosa en la cual todos vamos a vivir en igualdad, en libertad y en fraternidad plena. Aunque haya que levantarse a las seis para trabajar, trabajar y trabajar. Esa obsesión con el trabajo es una herencia que tienen los socialistas de la tradición del viejo régimen. No puede ser de otra manera. Obsesión con el trabajo no en el sentido de ser activo, dinámico, asertivo, sino en el sentido de ser partícipe de una cadena. En la cual generalmente no se puede dar un desarrollo personal, un desarrollo del potencial del individuo. Su profecía, desgraciadamente, describía también la marcha de la historia hasta la hora de la saciedad. Y anunciaba la tendencia de los acontecimientos, acontecimientos y hechos. Se olvidaron de ir a colocarse bajo la síntesis. Esto explica ya que hubiera que colocarlos por la fuerza. Los textos de Marx dan una idea justa de la esperanza ardiente que animaba entonces al espíritu revolucionario. Bueno, pues está clara cuál es la postura de Albert Camus con respecto a la dictadura proletaria. Verdaderamente, el hombre rebelde no encuentra en ella su realización y el remedio, como ya se ha comentado en tantos vídeos que he hecho sobre este libro, el remedio al final resulta peor que la enfermedad. El único valor del mundo marxista reside en adelante, a pesar de más, en un dogma impuesto a todo un imperio ideológico. El reino de los fines, el reino de los fines, es utilizado como la moral eterna y el reino de los cielos, con fines de embaucamiento social. Las profecías de Nietzsche, sobre este punto al menos, se han justificado. El marxismo se aclara en adelante contra sí mismo, y en virtud de una lógica inevitable, el cesarismo intelectual, cuya descripción tenemos que hacer finalmente. El reino de los fines, y ese es uno de los últimos apartados de este tercer capítulo, la rebelión histórica, en la cual se nos va a hablar de cómo los fines justifican todo tipo de medios. Marx y Engels son ampliamente utilizados para probar autoritariamente que el Estado pluretario no es un Estado organizado como los otros, sino un Estado que por definición no cesa de debilitarse. Cuando ya no hay una clase social que mantener oprimida, un Estado deja de ser necesario. Esa es la pretensión revolucionaria, no terminar con los Estados, pero realmente en la práctica no se da eso. En la práctica lo que se da es que unos usurpadores se hacen con el poder de ese Estado, en nombre de esa supuesta pretensión que jamás se cumple, la de trascender los Estados. El primer acto por el cual el Estado proletario se afirma realmente como representante de la sociedad entera es, al mismo tiempo, el último acto propio del Estado. Eso así lo ven ellos. Al gobierno de las personas sustituye la administración de las cosas. El Estado es abolido, se debilita. Y dice Albert Camus que el Estado burgués es, ante todo, suprimido por el proletariado. La dictadura del proletariado es necesaria. Primero, para oprimir o suprimir lo que queda de la clase burguesa. Segundo, para realizar la socialización de los medios de producción. Una vez que cumple estas dos tareas, comienza inmediatamente a debilitarse. Nos habla de las contradicciones de Lenin a este respecto. Bajo la presión de los imperialismos adversos, nace en realidad con Lenin el imperialismo de la justicia. Pero el imperialismo, inclusive el de la justicia, no tiene otro fin que la derrota o el imperio del mundo. Hasta entonces no hay más medio que la injusticia. Vamos a liberar globalmente a todo el proletario del planeta. Pero mientras que no lo hagamos, vamos a oprimir, vamos a castigar, vamos a ejecutar a todo aquel que se oponga a nuestro fin. Hasta entonces no hay más medio que la injusticia. Por lo tanto, la doctrina se identifica definitivamente con la profecía. Por una justicia lejana, justifica la injusticia durante todo el tiempo de la historia y se convierte en este embaucamiento que Lenin detestaba. Al principio los revolucionarios son muy nobles, tienen grandes ideales, tienen la convicción de lo que ellos proponen, de que lo que ellos proponen es un bien para sus semejantes. Y ven un enemigo, ven la expresión de la perversidad, del mal, de la degradación, del egoísmo, de la codicia. Ven eso en aquel o aquellos contra los cuales combaten. Así lo ven al principio. Pero una vez que se inicia ese intento de revertir esa injusticia, empieza a complicarse. Se dan cuenta de que todo es mucho más difícil de lo que aparentaba. Entonces tienen que usar los mismos medios contra los cuales estaban combatiendo. Es decir, la tortura, el castigo, el asesinato. La totalidad no es en efecto sino el viejo sueño de unidad común a los creyentes y los rebeldes, pero proyectado horizontalmente en una tierra privada de Dios, en una tierra privada de verticalidad. Ya nos había comentado Albert Camus como Hegel destruía desde su punto de vista toda verticalidad dentro de la naturaleza humana. Un terraplanismo ideológico, por lo tanto, se impone y ahí es donde se pretende que se dé una supuesta fraternidad proletaria. La totalidad y el proceso. El aplazamiento de algunas revoluciones y el esfuerzo consecutivo de los regímenes capitalistas han hecho de la guerra la realidad de la revolución. La filosofía de las luces termina entonces en la Europa del toque de queda. En virtud de la lógica de la historia y de la doctrina, la ciudad universal que debía realizarse con la insurrección espontánea de los humillados se ha ido cubriendo poco a poco por el imperio impuesto por los medios del poder. Engels escribió La próxima guerra mundial hará que desaparezcan de la superficie de la tierra no solamente clases sociales y dinastías reaccionarias sino también pueblos reaccionarios enteros. Eso decía, fijaos esto como el propio Hitler lo toma para sí. Engels dice En el futuro habrá guerras que hará desaparecer a pueblos, a naciones reaccionarias enteras. Posteriormente Hitler hablará de una guerra de exterminio total contra la Unión Soviética, es decir, contra el pueblo ruso. En otro plano, sólo el furor irracional de un bruto puede imaginar que haya que torturar sádicamente a los hombres para obtener su consentimiento. No es entonces sino un hombre que subyuga a otro en un inmundo acoplamiento de personas. En el universo religioso, dice Albert Camus, en el universo religioso el verdadero juicio queda para más tarde. No es necesario que el crimen sea castigado inmediatamente y que la inocencia quede consagrada. En el nuevo universo se refiere al de la revolución marxista por el contrario, el juicio pronunciado por la historia debe serlo inmediatamente pues la culpabilidad coincide con el fracaso y el castigo. La historia ha juzgado a Bujarin porque le ha hecho morir proclama la inocencia de Stalin porque Stalin está vivo en ese momento cuando muera posteriormente, cuando escribe Albert Camus este libro Stalin está en el poder, en su pleno poder en la Unión Soviética y la mayoría de los comunistas del mundo pues desgraciadamente se atieren a ese poder y a ese orden estalinista. De ahí la importancia de este libro y la valentía de este libro y de ahí por qué es tan criticado, tan atacado por Sartre y por otros comunistas. La culpabilidad de Trotsky pues igualmente se hizo evidente una vez que es asesinado, ¿no? Esa es la lógica que ellos tienen. Si alguien es ejecutado es porque no vale. Al destruir toda la religiosidad ellos piensan que solo han destruido una jerarquía opresiva que usa tanto el poder eclesiástico como el poder civil en su nombre. Ellos piensan que solo han destruido eso sin embargo hay un valor humano hay un universo humano y un potencial de realización de cada persona que está siendo denostado. Aquí termina el itinerario sorprendente de Prometeo Albert Camus utiliza la idea de Prometeo, ¿no? Mary Shelley, la escritora inglesa en su libro sobre Victor Frankenstein el creador del monstruo al que se le da el mismo nombre lo titula Frankenstein o el nuevo Prometeo porque Prometeo tiene dos significados en la mitología griega una es el hombre, el Dios que hace al ser humano de la arcilla, que forja al ser humano haciendo de Jehová como se nos dice en el Génesis y el otro simbolismo es la del Dios que nos trae el fuego y que nos permite seguir progresando Este segundo simbolismo es el que usa Albert Camus en este libro Aquí termina el itinerario sorprendente de Prometeo clamando su odio a los dioses y su amor al hombre se aparta con desprecio de Zeus, Júpiter y viene hacia los mortales para llevarlos al asalto del cielo Pero los hombres son débiles y cobardes hay que organizarlos les gustan el placer y la dicha inmediata hay que enseñarles a rechazar para engrandecerse la miel de los días hay que imponerles una disciplina que nos permita usarlos para nuestro propósito Así Prometeo a su vez se convierte en maestro que enseña primeramente y luego ordena primero adoctrino luego impongo conforme a ese adoctrinamiento ya he preparado a mis esclavos para imponerles lo que yo considero que es su bien paradójicamente y si ellos se rebelan contra lo que yo considero que es su bien pues no me queda otra que eliminarlos así habla Stalin así habla todo el que usurpa el puesto de liderazgo social el poder y luego pues nos habla también de la diferencia de la rebelión y la revolución que ya nos ha debido de quedar clara a lo largo del libro la revolución racional quiere por su parte realizar el hombre total de Marx la lógica de la historia desde el momento en que es aceptada totalmente la lleva poco a poco contra su pasión más alta a mutilar al hombre cada vez más y a transformarse ella misma en crimen objetivo no es justo identificar los fines del fascismo del fascismo con los del comunismo ruso el primero el fascismo porque el fascismo el nacionalsocialismo son movimientos revolucionarios entre comillas o contra revolucionarios que quieren por un lado adaptar para sí esas ideas revolucionarias y por otro lado plantarse ante ellas plantarse ante ellas no es como una contra contra reforma el primero simboliza la exaltación del verdugo por el verdugo mismo el primero el fascismo simboliza la exaltación del verdugo por el verdugo mismo el segundo más dramático la exaltación del verdugo por las víctimas el primero no soñó nunca con liberar a todos los hombres sino solamente a algunos de ellos subyugando a los otros el primero nace de la fe de la vieja fe en el en el antiguo régimen en la jerarquía en la aristocracia en la opresión en que somos diferentes en que unos son más libres y otros menos en que unos saben más y otros saben menos no se basa en el servicio sino en la imposición bueno y con esto termino con esto termina esta tercera apartado la rebelión la rebelión histórica esta regla no es formal la rebelión en efecto nos dirá cada vez más fuertemente que hay que tratar de hacer no para comenzar a ser un día a los ojos de un mundo reducido al consentimiento sino en función de ese ser oscuro que se descubre ya en el movimiento de la insurrección anotemos solamente de antemano que al me revelo luego existimos y al existimos solos solos de la rebelión metafísica la rebelión contra la historia añade que en vez de matar y de morir para producir el ser que no somos tenemos que vivir y hacer vivir para crear lo que somos verdaderamente todas estas conclusiones están en relación con una tradición cristiana también el mismo Jesús nos dice en la Biblia que vivamos para el momento que miremos a los pajarillos como no se preocupan por el porvenir y que aprendamos de sus lesiones bueno el cuarto apartado y hablaré de él en el próximo vídeo será rebelión y arte rebelión y arte y finalmente el pensamiento del mediodía que cierra este libro gracias bendiciones y hasta una nueva oportunidad gracias gracias gracias